Casi sacado de un cuento de hadas, si eres amante de los castillos medievales, la naturaleza y la historia, este destino tiene que estar en tu lista de viajes. En este video vamos a explorar todo lo que necesitas saber para planear tu visita, y créeme, no vas a querer perderte este lugar. Imagina esto, estás en la cima de una montaña, rodeado de bosques densos y verdes. A lo lejos se escucha el murmullo de un río y corre a través del valle. De repente, ante tus ojos aparece un castillo impresionante, encaramado en una roca, casi como si flotara en el aire. Este es el castillo de Liechtenstein, uno de los secretos mejores guardados de Alemania. Primero lo primero, ¿dónde está exactamente este lugar? El castillo de Liechtenstein está ubicado en el suroeste de Alemania, en el estado de Baden-Württemberg, muy cerca de la ciudad de Rutlingen. Si estás en Stuttgart, la capital del estado, no te preocupes porque está a tan solo una hora en coche, así que es una escapada perfecta desde la ciudad. Aunque no es uno de los castillos más conocidos como el famoso Neuschweinstein, Liechtenstein tiene un encanto único y lo mejor es que no está tan abarrotado de turistas. Así que si te gusta la tranquilidad y los lugares menos turísticos, este es el castillo ideal para ti. Antes de hablar de cómo llegar o qué hacer, tenemos que conocer un poco de su historia, porque este castillo no solo es bonito por fuera. El castillo de Liechtenstein que vemos hoy no es tan antiguo como otros castillos medievales en Alemania, pero tiene una historia fascinante. El castillo actual fue construido en el siglo XIX en 1840 por órdenes del duque Wilhelm de Uransch. Lo curioso es que este castillo no fue diseñado para la guerra o para proteger a la gente, como muchos otros castillos medievales. Wilhelm lo mandó a construir como una especie de castillo de juguete, inspirado en los relatos medievales que tanto le gustaban. Así que si alguna vez ha soñado con vivir en un cuento de hadas, este castillo es la representación perfecta de ese sueño. Este castillo, ¿verdad? Que impresionante está, eh, Kar? Wow, y está, está construido encima de una ruina de un castillo medieval, pero está en una roca, o sea, construido en una roca. Está impresionante. Y bueno, esto no lo pueden observar en la cámara, pero la temperatura, cuando veníamos para acá normalmente estaba en 22, 23 grados Celsius. Y ahora mismo está en 12 grados acá arriba. Y abajo está la ciudad. Muy bonito, muy bonito acá. Wow, impresiona. O sea, esa parte de ahí, impresiona mucho. Ahora viene lo más emocionante. ¿Qué vas a ver cuando llegues al castillo de Nischenstein? El primer punto que quiero destacar es que este castillo es relativamente pequeño, pero su ubicación lo hace sentir gigante. Wow, qué bonito. Súper impresionante el castillo. Y ahora, ahora está entrando un poquito de neblina, porque está bastante altito. Como pueden ver la carretera debajo, miren. Y aquí está la ciudad completa. Pero que está arriba de unas piedras, bueno, ahí se ven las matas ahí. Se ven chiquititas. El castillo de Nischenstein está abierto prácticamente todo el año, pero te recomiendo que verifiques los horarios antes de ir, especialmente si planeas visitarlo en invierno. Durante los meses más fríos, el castillo puede cerrar algunos días o reducir sus horarios de visita, ya que la zona es bastante montañosa y puede haber nieve. Unos puntos fuertes de visitar el castillo de Nischenstein es que no sólo puedes disfrutar del castillo en sí, que los alrededores también son perfectos para pasar el día. Aquí tenemos un gatito en castillo en castillo. Conectito en castillo en castillo en castillo de Nischensteinstein. que no puedes perderte entre su historia su ubicación privilegiada y las vistas de ensueño es el lugar perfecto para una escapada de cuento y aquí esto está como un poquito separado del castillo aquí aquí es donde tenían la amunición aquí tenían los cañones con las balas y rapaz ahí tenían todo para proteger el castillo y protegían el castillo desde aquí dispararon pero imagínate quién se ha metido aquí muy difícil la altura es muy muy bastante vale la caída de la piedra es bastante es difícil subir hasta acá arriba por las paredes y aquí esto estaba lleno de agua también para proteger el castillo completamente todo será lleno de agua para entrar aquí era difícil a ver si se ve el castillo si estás buscando un destino diferente fuera de las rutas más turísticas este castillo te encantará así que ya sabes si estás planeando un viaje a Alemania no te olvides de incluir el castillo de lindsteinstein en tu lista nos vemos en el próximo vídeo feliz viaje y hasta pronto no 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 no